Con 43 combates en 7 divisiones practicantes del Yugi Sur de las provincias de Ciudad de Ávila, Santispíritu, Villa Clara y Cienfuegos, escenificaron el pasado fin de semana en la Perla del Sur, el primer evento de esta arte marcial de la zona central del país. Luego de dos años de espera por la pandemia, para poder consolidar el primer evento de la región, estimula a los practicantes. Es un honor estar aquí, haber participado, haber compartido con todos los colegas de otras provincias. O sea, bueno, es algo único, primera vez que se hace algo tan grande y bueno, aprovechar y que se siga haciendo. Se siente muy bien, todo ha sido especial, hemos venido, nos han tratado súper bien, muy lindos Cienfuegos. En este evento estamos nosotros, que tiene un gran significado ya, que es por la primera vez que se compite bajo el reglamento de Brazilian Jiu Jitsu. En tal sentido, José Ramón García Valera, presidente de la Asociación Cubana Brazilian Jiu Jitsu, comenta sobre las perspectivas de completar estos encuentros regionales por el oriente del país y las proyecciones de este arte marciano. Desde este año, precisamente, donde ya se lleva y se tiene organizado por diferentes regiones del país, occidentales, centrales y orientales, ya realizamos el evento de la región occidental, realizamos este evento en la región central, que fue escogida como sede de la provincia de Cienfuegos, y nos quedaría para finales de mes realizar el evento en la región oriental. Tenemos previsto para el mes de marzo del año que viene realizar el primer campeonato nacional de Brasilia en Jiu Jitsu, con sede en la provincia de Santa Espíritu. Cienfuegos, con tres metales dorados, dos de plata y tres de bronce, ganó el primer evento zonal central de Jiu Jitsu, escoltado por Villa Clara y Santa Espíritu. Pero encima de los resultados deportivos para los practicantes de este arte marcial, lo más importante en estos intercambios deportivos regionales son la confraternidad y hermandad que se pone de manifiesto en estas citas. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.